Vamos entonces a la entrevista del día. Están con nosotros dos creadores artísticos de lo mejor que hay en la zona. No en San Francisco, sino en la zona. Se trata de Ángel Concepción La Jara, conocido popularmente, ¿verdad? Mejor conocido como Yeye Concepción. Y está con nosotros también el poeta Noé Saya, maestro de la palabra bien dicha y bien escribida. ¿Tú sabes? Bien escribida. ¿Tú sabes que antes se decía, se pudo que había licencia? Gracias. Buenos días. Había licencia para decir escribidor. De hecho, hay una obra de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. Ahora ya no, tú sabes. Sí, sí. Que se quedó en la policía el escribiente. Exacto. Porque todavía lo dice. Sí, todavía. Claro, hay un escribiente. Pues, Amado, aquí estamos los dos hablando de alta política. Vamos a hablar de alta política. ¿Qué es hablar de cultura? Estamos en la segunda planta de Teletón. Sí, sí. ¿Qué es hablar de cultura? Porque algunos políticos pedrestres y simples, como el actual presidente de la República, que confiesa que nunca ha leído un libro, nunca estaba en una exposición de pintura, los políticos no importantizan la cultura y la cultura es el más alto y mayor de hacer la política. Perdón, ¿el presidente confesó eso? Sí, en una entrevista hace un año. Luego, nosotros estamos aquí representando, lo confesó él también, lo representó, y todo eso lo puedo citar. Lo importante es que estamos aquí los dos representados en la voluntad colectiva. ¿Qué los mueve a ustedes? Que es la fuerza cultural del pueblo, que es la fuerza del pueblo, que el movimiento interno lo preside el mejor ministro que ha tenido de cultura del país, que se llama José Rafael Antigua, y que estamos bajo el liderazgo de Leónel Fernández, que es el único intelectual presidente sensible por el arte y la cultura, que siempre ha estado presente, igual que Juan Bosch, en cualquier exposición de pintura. Lo vi en la retrospectiva Ramón Oviedo reciente, en los conciertos, en las obras de teatro, y estamos aquí representando la fuerza cultural del pueblo, porque como decía Gabriel Celaya, hay que tomar partido, y hay que tomar partido hasta mancharse. Hasta mancharse, decía el poeta Celaya. No, no, pero muy interesante el enfoque. Buenos días. Bueno, sí, buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues sí, como decía Yeye, nos hemos lanzado a hacer un trabajo nacional, y aquí en San Francisco nos estamos entrando también para promover el interés de que se elijan políticos que tengan cierto compromiso con el área cultural. Por ejemplo, realmente nosotros damos pena y vergüenza. A nivel nacional, cuando me preguntan que nosotros no tenemos ni una casa de la cultura, a pesar de todos los escritores, artistas que este pueblo ha dado, con el gran referente que tenemos de grandes artistas, grandes escritoras, las tres escritoras más importantes de este país son de San Francisco, para no decir ya del pintor más importante de este país. Es de San Francisco. Es de San Francisco. Dile los nombres al público. Iván Tobar, por ejemplo, un surrealista reconocido en el mundo entero como surrealista caribeño. Nació precisamente aquí en La Piña. Entonces, para nosotros es importante... Ese gato no lo tenía, yo pensaba que él había nacido en la ciudad. No, no, él nació en La Piña. Él es incluso primo hermano, primo tercero de Radamés, de Radamés Polanco, que también nació en La Piña. Sí, sí, eso sí. Otro gran artista, Franco Macorizano, también. El único doctor en teatro. Sí, 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 con un doctorado en teatro y con una trayectoria. Usted sabe que la presentación de la obra de Iván Tobar, que hicieron el grupo RICET, sobre todo esto José, que es un, yo digo que un mecena del arte, y sobre todo la pintura, es interesantísimo, es una inversión millonaria. Claro, claro. Porque además ellos tienen la colección de él. Sí, los RICET son los grandes inversionistas, Iván. Hay que hacer esfuerzo para traer eso a San Francisco. Sí, de hecho, en lo que viene aquí con el tema de la construcción del centro cultural en la urbanización Premium Residence, es eso, y es de la mano de ellos, de los RICET. Bien, pero como decía ella entonces, como hay que mancharse, estamos aquí precisamente para promover que la población apoye los proyectos más, vamos a decir, con más visión para poder recatar y transformar el área cultural en San Francisco de Macorí. De manera que nosotros vamos a llamar a la población a que nos den, a que voten por los candidatos de las fuerzas del pueblo, pero en el área de la sindicatura o de la alcaldía, como le llaman ahora, llamar a que la población vote por Carilín Chávez. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hablemos de cultura y lo que puede hacer. Exactamente. Responde él o lo respondo yo. Cualquiera. Y me gustaría escuchar a los dos. Sí, mira, hay dos cosas. Ante la situación de la cultura nacional, es alarmante, deprimente y desesperante. O sea, para que usted tenga una metáfora, si hay una, puede visualizar lo que es Palestina, la cultura nacional está devastada como Palestina. Y si la cultura nacional está devastada como Palestina, San Francisco de Macorí es la franja de Gaza. O sea, lo que queda es escombro y ruina y devastación. O sea, y permanecer aquí, que las autoridades que vengan del gobierno, el PRM, el señor Alex Díaz, que nos aseguró a nosotros, unos gestores culturales, que se quedaba el que está. O sea, el director cultural del ayuntamiento se va a quedar. Omar Javier. Porque hay compromisos políticos que nos lo dijo a nosotros personalmente. Sí, señor, sí, señor. Y le puedo citar más testigos. Personalmente no lo dijo. No, no, porque no puede asegurar. Sí, permíteme, que había un compromiso político. Que había un compromiso político y sí continuaba. Y además, él ha continuado lo mismo. Y no solamente es este señor que dirige o mal dirige el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, sino que también la cultura nacional, encabezada por una ministra que es una mega diva, es una inoperancia y una eficacia y una eficiencia. No es. Bien, ¿por qué? Por una razón simple. Porque nosotros estamos vinculados con esa candidatura y nosotros garantizamos que tendrá que hacerse un trabajo importante en la cultura franco-macorizano, porque estamos comprometidos no por dinero, sino por compromiso. Y necesitamos que las autoridades tomen el mando, porque hemos tenido un crecimiento económico importante, pero un crecimiento económico. Falta producir un crecimiento humano. Y para poder producir un crecimiento humano se necesitan intenciones desde el poder para poder guiar esa transformación. En un eventual gobierno de la fuerza del pueblo, ¿qué sería lo primero que ese movimiento cultural haría por San Francisco de Macorís con mira, verdad, comenzar un proceso de levantar la cultura local? Primero, trazar una estrategia y trabajar una gestión cultural, porque las autoridades locales han confundido lo que es gestión cultural con montar eventos. La cultura es no montar eventos, o sea, no es la fiesta patronal, no es un evento X que se haga. No es el carnaval y la Santa Ana, por ejemplo. No, no es eso, no es eso. La política cultural es una gerencia, o sea, y gerencia no es buscar recursos, es una estrategia, una planificación, una distribución, una incentivación del consumo cultural y ser intermediario entre el artista, que es el productor de signos y de símbolos estéticos, y el ser humano, o sea, el ciudadano común corriente, el consumidor de cultura. Entonces, se necesita un trabajo estratégico, gerencial de la cultura. Estamos de acuerdo con que todo se requiere de una planificación y de una implementación y sobre todo conocimiento de lo que se va a implementar, en este caso, cultura. Con respecto al centro de la cultura, yo fui un opositor a plantearse una obra de esta naturaleza. Porque sentí que su clase, los artistas, en las distintas denominaciones, están divididos y no se han puesto de acuerdo. Ustedes vienen homogénicamente hoy a plantear una propuesta de gobierno cultural, partiendo del gobierno de Leonel Fernández, si fuera votado por él, y lo están extrapolando a lo municipal. Es eso. Desde ahí. Claro, claro. Entonces, en lo municipal, yo conociendo la infraestructura política y administrativa, existen los mecanismos de inversión. Ahora, aquí se está haciendo, que yo estuve opuesto a que se transformara la fortaleza, lugar de regazo de Yeye en su niñez y su juventud, porque vivía apenas a una cuadrimedia. Ojo, que no estaba preso. Sí, eso es lo que vivía así. Y es bueno que tú digas, ¿a qué te refieres? Te refiero a la fortaleza Duarte. Es importante que para mí ha debido de conservarse ahí, pero ya está terminación frente al estadio y tiene un propósito. Ahí será la Casa de la Cultura. Bien, un de propósito, porque ese no es un espacio para el área cultural. Debió pensarse mejor en ese espacio académico que se está construyendo una fortaleza, porque las cosas son símbolos. Donde está el cuartel estaba nuestra Escuela de Bellas Artes y quitaron la Escuela de Bellas Artes para construir un cuartel. Con ese dinero que se construyó alrededor de una academia. Pasó de ser el local del partido dominicano, el partido trujista, a hacer Bellas Artes. Ese fue un paso interesante. Y después volvió a la policía. El otro fue el malo. Volvió otra vez a la dictadura. Pero no quiero tocar eso de la fortaleza. Porque construir una fortaleza alrededor de una academia como la UAS, del recinto UAS San Francisco, en vez de conservar esos terrenos para la ampliación académica, ahí se debió construir un espacio cultural y no hubiera sido más idóneo que frente a un estadio, un centro deportivo, el más importante de nosotros, al lado de la academia más importante, independiente de nosotros, no se ve raro que se construya una fortaleza. Pero, volviendo entonces a nuestro propósito. Pero es que tú pedías que aquí no había una casa de la cultura y ya se va a hacer. Bueno, es que no es eso. O sea, yo estoy hablando en primer lugar del ayuntamiento. Ya. Una casa cultural no es un elefante blanco, es un espacio. Porque yo le aclaré eso, incluso lo he aclarado a los políticos. Mucha gente piensa que los artistas tenemos que estar de acuerdo. No. Los artistas no van a estar de acuerdo porque todos pensamos diferente y porque somos conflictivos por naturaleza. No hay un solo lugar del mundo donde los artistas no son, incluso menos que nosotros, porque son intelectuales más intensos, es que el Estado y el gobierno municipal deben tomar la responsabilidad de hacer un espacio para la población, no para nosotros. Que nosotros nos presentemos ahí y esté bien, pero no es para los artistas que hay que hacer una casa de la cultura, es para la población, es para el ciudadano, para que el ciudadano se cumpla con el sagrado derecho del acceso a la cultura que consagra la constitución. Es para que se creen espacios, para que los ciudadanos tomen otro tipo de sensibilidad. Y claro, el espacio, pero debe haber expertos trabajando eso. A propósito, Noé, que acaba de decir el gobierno que la mayoría de homicidios o una gran parte de los homicidios en la República Dominicana es por la violencia social. Es decir, la mayoría de gente está yendo, por ejemplo, a recrearse a lugares no aptos para la familia, como por ejemplo un colmadón y de ahí salen a botellazos la mayoría de ellos, a machetazos y a tiros. Es que no hay espacio para la recreación sana. No hay ningún hecho. Vuelvo a reincidir en ese concepto de elefante blanco y de centro cultural. La cultura no es un hecho individualizado, un evento aislado, es una política integral en el cual todas las zonas de una ciudad, las partes, los que viven en los barrios deben estar integrados en una totalidad. Como muy bien dice Noé, o sea, la casa de la cultura no es la casa de un sector, ni de artista, de una élite, ni de una élite tampoco, es una casa de la cultura de todos. Porque la cultura somos todos y la consumimos todos. Y por eso es que insistimos en que deben haber políticos sensibles, capaces de oír en la dirección de la municipalidad y no egos megalomanos. Una preguntita para ambos. Hablar de sensibilidad y de escuchar y de tomar iniciativas para políticas de arte a nivel local, que es donde ustedes podrían, desde funciones, en caso de que sea elegida la candidata, hacer las acciones o iniciar las acciones necesarias. Entonces, ¿cómo o qué harían ustedes como artistas trabajando en el ayuntamiento, si desde una función, promoviendo, cómo es que ustedes se visualizan haciendo su trabajo y eso que ustedes desean que se cambie en San Francisco de Macorís? Bien, lo primero que quiero dejar claro... Perdón, ¿va a ser alguno director de...? No, 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 no. Te iba a aclarar eso. A mí no me interesa tener un puesto en el ayuntamiento. Ok. Sí me interesa que me oigan, porque, por ejemplo, nosotros montamos un festival internacional de narradores que participan a veces... bueno, ahora mismo hay 10 países involucrados. Iba a ser en febrero, lo detuvimos por esta... Por esta... Por la política. Pero ustedes saben, porque aquí no han dado bastante espacio para promoverlo y para difundir las cosas que se hacen. El ayuntamiento nunca, nunca no ha dado un apoyo, a pesar de que se lo hemos pedido al síndico y al otro también, para apoyar una actividad de ese tipo, que es tan importante para la ciudad, que impactan de manera muy positiva en la difusión de la ciudad, porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando participa un extranjero, está viniendo a San Francisco de Macorís y cuando se lleva el recuerdo del festival, es de San Francisco de Macorís que habla, de manera que es la mejor manera de promover cosas positivas en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? En primer lugar, como parte de, vamos a decir, de las instituciones políticas que están promoviendo esta candidata, promover, en primer lugar, que se respeten los presupuestos de inversión en el área cultural y que se invierta de manera positiva en actividades no nuestras de cualquier creador que tenga intención de ejecutar cosas positivas. O sea, ¿qué haríamos nosotros, no desde dentro, sino como parte de la estructura partidaria que la lleva, incluir de manera positiva en los presupuestos y en la inversión de esos presupuestos en verdadero programa de desarrollo cultural? Pero hay un compromiso de la candidata con ustedes. Bueno, el partido tiene un compromiso y nosotros, yo soy de la dirección cultural del partido nacional, o sea, yo soy de la Secretaría de Cultura, es una secretaría temática, el partido está organizado, tiene una secretaría temática y esta es una de las secretarías, yo soy vice secretario de esa secretaría. Y como miembro... Cuando dice secretaría temática te refieres como una especie de ministerio de sombra, se llama. Sí, bueno, son temáticas. Sí, no, pero muy interesante. Son secretarías temáticas porque están dirigidas no a lo político, sino a conocer, a profundizar y a juntar a los especialistas de esa área. Eso es un ministerio de sombra, mira qué es lo que pasa. Eso es un ministerio de sombra. Los partidos lo que hacen es que designan a un grupo de especialistas en diversos temas. La terminología no es peyorativa, es paralela. Y los pone a que se encarguen de lo que está haciendo en el gobierno central ese ministerio. Y eso es lo que se llama el ministerio de sombra. Es peyorativo no puede ser, porque yo soy miembro del mismo... No, 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 no. Ya aclarado. Claro, claro. Y está correcta el término, porque actúa en la que es orgánica conjuntamente con la de investigación y propuesta. Bueno, es que la palabra sombra ya da sombra. Pero las sombras tienen luces muchas veces. Bien, entonces, lo que haríamos es eso. O sea, en primer lugar, que se apruebe el presupuesto. En segundo lugar, el tener la posibilidad de que esos presupuestos se inviertan de manera positiva. En los artistas, en los gestores culturales, no en los artistas necesariamente, en los gestores culturales que quieran construir, promover acciones de desarrollo cultural. Pero ustedes le han presentado un proyecto organizado con esa propuesta que se pueda visualizar la implementación y desarrollo. O a ustedes se lo han presentado. Porque el ayuntamiento, por consejo de regidores, que es uno de mis temas proyectados como candidato a regidor, todo el mundo sabe, y ella lo sabe, que yo soy un abanderado de la cultura y he apoyado la cultura siempre. Y desde el ayuntamiento promoví que el 4%, que es el que se utiliza para educación y género, son fondos concursables. No son fondos que tú puedes accesar de forma propositiva. Es decir, que tú digas, aprueben un presupuesto de cultura. Pero nadie le ha enseñado al municipio un presupuesto organizado en el cual se deba acoger una parte, aunque no todo, para ser incluido en el presupuesto del año siguiente. La candidata tiene en su proyecto municipal algo que tenga que ver con cultura que ustedes conozcan. Claro, nosotros somos parte de ese proyecto. No nosotros, hay un grupo de artistas importantes, de artistas consagrados, folcloristas, de la plástica, de la campaña, que estamos interesados en trabajar de manera, vamos a decir, real, en que se desarrolle la parte cultural de la ciudad y que ese presupuesto, además, claro, nosotros conocemos muy bien cómo se manejan los presupuestos y lo que es una programación. Correcto. Y eso lo estamos también... Sí, yo iba a decir dos cosas, que he soltado una propuesta de proyecto, es como un preguión, porque creemos en el diálogo y consensuar de que se debe dialogar con todos los creadores y forjadores de arte y productores de cultura de la ciudad. Usted lo tiene. ¿Eh? Usted lo tiene. Lo tenemos, lo tenemos. Poniéndose de acuerdo. Lo tenemos de acuerdo. No, tomado el poder, entonces, hay un consenso democrático de un diagnóstico de todos los gestores, porque no es nuestro el proyecto, es una colectividad y una comunidad para poder hervorar. Bien. ¿Mensaje final? Definitivamente es una acción política que se reduce en una cosa, a llamar a votar el 18 por la candidata Karelin Chávez para que rescatemos a Macorís, su cultura, su identidad y su arte. Bien, gracias a ustedes, Ángel Concepción Lajara, Yeye Concepción y Noé Saya. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchos años. Excelente. A quienes queremos muchísimo, gracias por estar con nosotros.